Entre otros temas, en diferentes ciudades de los Estados Unidos se siguen escuchando voces de protesta contra el precandidato republicano Donald Trump a raíz de sus palabras contra los mexicanos y su postura antimigratoria. En Miami, nuestro periodista Orlando Guerrero tiene más información. Cuando México envía a su gente, no están enviando a los mejores, no lo están enviando a usted o a usted. Están enviando personas que tienen muchos problemas y están trayendo esos problemas consigo. Traen drogas, traen crimen, violadores y algunos, asumo que son buenas personas. Traficantes, delincuentes y violadores fueron algunos de los calificativos lanzados contra los mexicanos por el aspirante republicano a la Casa Blanca Donald Trump. En la Florida, una concentración se prepara en su contra por parte de organizaciones que defienden a los inmigrantes sin documentos. Rabia, frustración. Para nosotras que trabajamos con inmigrantes que son mujeres, nosotros sabemos que tres cuartos de los inmigrantes a este país son mujeres y niños. Entonces, cuando él hace ese tipo de ataques sobre la comunidad inmigrante y sobre la comunidad mexicana, nos da mucha frustración, mucha rabia, porque sabemos que los inmigrantes están haciendo los trabajos más importantes en este país. Y si de calificativo se trata, el más utilizado contra Donald Trump por parte de los voceros de estas organizaciones es el de ignorante. Es frustrante ver que todavía existen cosas así, pero pensamos que es una minoría. La gran mayoría entiende que los latinos están aportando a la economía. Donald Trump en Miami no goza de una opinión favorable ni entre los latinos y tampoco entre sus vecinos. Hace tres años compró el Donald Trump Resort, un enorme hotel spa con campo de golf de 90 hoyos. Lo primero que hizo fue acercar con árboles gigantes su nueva propiedad. Sus vecinos instauraron demandas de inmediato. Se calcula que más del 60% de sus empleados aquí son de origen hispano. Está negando las contribuciones de la gente que sostiene sus propios negocios. Es una gran contradicción, pero es la política sucia y ese señor realmente no tiene escrúpulos al tratar de conseguir votos de la derecha radical. Dicen los voceros de estas organizaciones que protestar no será la única medida contra el empresario Donald Trump. Sostiene que ante expresiones como las emitidas por él, el voto debe ser la respuesta.